Y dice usted que no tiene ni la menor idea de a dónde pueda encontrar al doctor. No, señor. ¿Quiere dejarle algún recado? Solo que le habló Andrés Acosta. Yo le digo, señor Acosta. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, no, no. Dígale que una amiga mía va rumbo a México a buscarlo. Él ya sabe de qué se trata. ¿Quiere que le haga una cita a su amiga? No, es un asunto personal. Gracias. ¿Una galleta, doctor? No, no, gracias, doña Carmen. Andreita. El té no lo va a despreciar, ¿verdad? No, claro que no. Gracias. ¿Casa de la familia Ruiz? Sí. El doctor Ibáñez está aquí. ¿Quién lo busca? Andrés Acosta. Soy amigo de él. Un momento, por favor. Doctor, lo llama a un señor Andrés Acosta. Andrés, ¿cómo me encontraste? Después de llamar a todos los teléfonos de México. ¿Qué quieres? Pedirte cuentas, Mauricio. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Se supone que deberías de estar hablando con Pizarro. Ya lo hice. Me voy a quedar unos días aquí, en la casa de mi hermana. Bueno, ¿y qué te dijo el maldito policía? ¿Va a negociar con esos tipos? Sí. Me dio mucho gusto saludarte. Yo te hablo mañana. No, no, no. No me cuelgues, Mauricio. No me has contestado. ¿Pizarro va a rescatar a Silvana? Es que... Ese hombre... Andrés Acosta... Tiene la voz tan parecida a Cristóbal. Que en paz descanse. Garriga, habla Marta. ¿No sabes a dónde fue Esteban? ¿No le dijo nada a nadie? No, y dejó su celular en el escritorio. Gracias, de todos modos. Que pase. Andrea me llamó. Le prometí que vendría. Pues sí, lo siento, pero... La niña no puede verlo porque la tuve que mandar a dormir castigada. ¿Hasta ahora? Ah, no, mire, señor. La disciplina de esta casa la llevo yo, señor Pizarro. Disculpe. ¿El doctor Ibáñez está? Sí, sí, sí está. Está examinando a mi hermana que se sintió mal. ¿Le puede decir que lo espero aquí? El teléfono está descolgado. ¿A eso vino? ¿A revisar el teléfono? ¿No? Vine a ver a Andrea y hablar con el doctor, como ya le dije. Ya le dije que la niña está castigada. Y que el doctor está atendiendo a mi hermana. ¿Qué le pasó a la señora Carmen? Ay, tonterías de su edad. Un amigo del doctor Ibáñez le llamó aquí y... Mi hermana insiste que la voz de ese hombre... ¿Qué tal? Ah, doctor. Tengo que hablar con usted, comandante. A solas. Ah, a solas. ¿Eso quiere decir que me va usted a correr de mi propia casa? Señora, me estaba usted explicando lo que le pasó a la señora Carmen, ¿verdad? Bueno, a ver, yo... Yo contesto, yo contesto. Bueno. ¿Por qué dejaste el teléfono descolgado, Mauricio? Sí, sí, él habla. De instrucciones de que preparan el quirófano. Yo voy para allá para operar. Déjate de tonterías, Mauricio. Necesito saber si Pizarro aceptó negociar la libertad de Silvana... ...a cambio de la mitad de mi dinero. No, no. Yo estoy buscando eso. Me refiero a la forma de encontrar una solución. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás buscando tú el dinero? Sí, eso. Precisamente eso. Tú sabes que es una operación muy delicada. Algo que yo tengo que hacer personalmente. Sí. Pizarro te dijo que él no tenía el dinero y tú le creíste. ¿Te convenció de que tú lo buscaras? Sí, nos vemos en el hospital. Vine a ver a Andrea y a hablar con usted, doctor. Ya le dije que no le permito que vea a mi nieta. Disculpe, pero yo tengo que ir al hospital. Un momento, un momento. Cuando se desocupe tiene que buscarme en mi departamento... ...porque necesitamos prepararlo de mañana. Pero es que yo no he encontrado nada de lo que necesitamos. Ya le dije que yo me encargo de eso. Vaya a verme, por favor. Con su permiso, señora. Lo acompaño. Lo espero yo. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué está mal mi hermana Carmen? No me lo quiere usted decir. No, 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 no es eso. Ella está bien. Fue únicamente un... A ver, déjeme... Ay... A ver, un momento. Debe ser otra vez ese dichoso comandante. A ver. Está bueno. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Nancy López... ...y estoy buscando al doctor Mauricio Ibáñez. ¿Es usted paciente de él? No, vine a darle un mensaje. Su secretaria me dijo que aquí lo podía localizar. Sí, sí, doña Beatriz. Bueno, ya me tengo que ir al hospital. ¿Al hospital? Sí, señora. Yo soy enfermera. Para la operación, usted sabe. Nos vemos después, doña Beatriz. Pase, pase. Hola, Carla. Qué milagro. Vine buscar al doctor. No he llegado, pero siéntate. ¿Vienes a consultar? No. No, más bien quería contarle al doctor que el comandante Pizarro estuvo en el taller. Ay, esos policías no dejan en paz a mi jefe. ¿Y ahora qué quería? Se llevó todo el dinero que teníamos. No sé si Esteban Pizarro tenga ese maldito dinero, pero yo no lo tengo. Dígaselo así a Cristina. Digo, Andrés Acosta. Andrés dice que necesita pruebas. Y si usted no tiene el dinero, entonces yo debo hablar con Pizarro. Pero Nancy. Escúcheme, Nancy. Usted sabe que yo tengo una hermana. Sí, la esposa de Andrés. ¿Y está enterada de que corre peligro de muerte? No, no me había dicho nada de eso, Andrés. Bueno, la policía investiga ese problema y yo estoy ayudando. En ese momento no podemos distraer a Pizarro. Yo vine por el dinero de Andrés. Él me va a pagar 50 mil dólares para que se lo lleve a Houston. Pero Nancy, usted no me entiende. Usted tiene que ayudarme. ¿Cómo? Yo solo quiero mi dinero. ¿Y si yo le ofrezco 100 mil dólares para que se vaya de aquí y se olvide de todo? Incluyendo a Andrés Acosta. Doctor, Carla lo está esperando. Es muy urgente, Carla. Es que tengo que recibir a la doctora López ahora mismo. Perdone que haya venido. No le voy a quitar mucho tiempo. Yo le hablo por teléfono después, ¿sí? Sí, sí, claro. Pero quería informarle que el comandante Pizarro fue hasta ayer y me pidió todo el dinero que teníamos en el banco. ¿Todo? Sí, doctor. Me dijo que el dinero era para la señora Silvana. No se preocupe por eso. Yo le avisaré a mi hermana y luego hablaré con el comandante Pizarro. Gracias. Sí, de verdad. Pase, pase. Siéntese, por favor. ¿Oyó bien? ¿Escuchó que Esteban Pizarro tomó todo el dinero? Eso es lo que dice Andrés. Pizarro es un hombre terrible y yo no puedo hacer nada. Con usted aquí todo se me complica. Con 150 mil dólares yo me voy. Sí, espere. Holanda. Necesito que me haga un favor. Es una molestia, yo lo sé, pero es urgente. Sí, doctor. Yolanda, voy a discutir con la doctora mi proyecto de investigación. ¿Puede traerme ahora mismo los papeles que dejé guardados en su casa? Sí, claro. Vuelven un ratito porque tengo que ir hasta allá por ellos. Está bien, gracias. 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 150 mil. Gracias, doctor Ibañas. Y por mí no se preocupe. Yo. Olvídese de Andrés Acosta. Es lo mejor para usted. Gracias. Gracias por ver el video.